Hola Clipetes, un día después de la presentación mundial de los nuevos Motorola en Clipset hemos podido ponerles las manos encima Así que aquí tenemos el Motorola Moto X Play, vamos a echarle un ojo para ver cuáles son sus características principales Para que sepáis un poco como queda la clasificación de estos Motorola Motos tendríamos Motorola Moto E, Motorola Moto G Que es nuevo, que se ha anunciado ahora y luego el Moto X se dividiría en dos versiones, el Moto X Play que sería este de aquí Y el Motorola Moto X Style que sale un poquito más adelante y que diríamos que es el tope de gama de Motorola En este caso tenemos un dispositivo que saldrá a la venta por 395€ y que cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas de diagonal Es Full HD, tiene una densidad de píxeles de 401 píxeles por pulgada y así a priori parece que la pantalla pinta bastante bien El acabado como veis es muy chulo, redondeadito, es bastante delgado pero sigue manteniendo esa línea de Motorola a la que nos tiene acostumbrados La parte trasera es personalizable, aunque de momento Moto Maker no estará disponible en España Podemos utilizar las carcasas que venden, por ejemplo esta que es de gomita rosa o de cualquier otro colorido Si quitamos la tapa nos encontramos con que la batería no es extraíble pero cuenta con 3630 mAh Aseguran que nos puede dar hasta dos días de autonomía, ya veremos si esto es cierto o no cuando hagamos las correspondientes pruebas Esto hace que también sea un poquito más gordito, llegaría hasta los 10,9 milímetros de grosor El peso 169 gramos Dependiendo de si queremos solo una carcasa de este tipo, la queremos con tapa o tal, los precios estarían desde los 10 euros Voy a ponerla bien y la voy a poner bien, os voy a decir por qué Pues porque es resistente al agua, ojo resistente que no es sumergible Es decir, que si hay un derrame de líquidos al lado del dispositivo, pues en teoría no se estropearía Eso sí, hay que secarlo Ojo que con todo esto del agua hay que tener bastante cuidado porque el Moto X Style tiene IP52 En este no han confirmado si es IP52 o tal, pero bueno, en definitiva resistente al agua, salpicaduras, etc. Otra de las novedades es la cámara Cuenta con un sensor de 21 megapíxeles con una apertura F2 Por la parte de abajo lo que tenemos es un flash dual LED con dos temperaturas de color diferentes Los LEDs, pues para ajustarse un poquito más a los tonos de piel cuando lo estamos utilizando Y luego en la interfaz lo que tenemos es pues Android puro No han querido tampoco en este modelo, pues se empezan a meter aplicaciones que posiblemente ni siquiera vayamos a utilizar Pero sí que han metido algunas funciones simpáticas como porque por ejemplo, pues si se agita el dispositivo se enciende el flash Con respecto a la cámara, lo que nos han comentado es que han comenzado de cero Están bastante orgullosos de los resultados, aunque nosotros todavía no hemos podido comprobarlos Pero aseguran que dentro de esta gama de precio está entre las tres mejores cámaras del mercado La cámara frontal cuenta con un sensor de 5 megapíxeles y es gran angular, 83 grados Para hacernos unos selfies estupendos Por dentro cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 615 de 8 núcleos a 1,7 GHz Una memoria RAM de 2 GB y el almacenamiento es o de 16 o de 32 GB Por supuesto cuenta con 4G y aunque habrá dos versiones, una normal y otra dual SIM De momento a España solo va a llegar la de SIM normal, nano SIM por cierto En el Moto X Play la misma bandeja que nos sirve para poner la nano SIM Es la misma que nos sirve para colocar la micro SD de hasta 128 GB En este caso por ejemplo tenemos una ranura para una segunda nano SIM Que quedaría tal que así, dos nano SIMs Y en esta parte de aquí tendríamos la tarjeta micro SD XT de hasta 128 GB Ojo que la configuración con dual SIM de momento no va a llegar a España Un par de cosillas más sobre la pantalla Por un lado cuenta con protección Corning Gorilla Glass 3 Y en esta ocasión lo que tenemos es un altavoz frontal pero no estéreo Su precio 395 euros cuando llegue al mercado en el mes de agosto Así que esta ha sido la preview del Motorola Moto X Play Ganas tenemos ya de ponerle la mano encima y probar hasta donde da de sí Nos vemos en el siguiente videorama